Se viene, nada más y nada menos, pues ya dos añitos al parecer de la pérdida de un gran amigo que mucha gente lo conociera en esta cabina, como lo fuera mi gran amigo Samuel Lava, DJ Sammy mucha gente lo conoció en esta cabina, le hiciera bastante música y uno de los temas que nos dejara todavía en vida y así como lo marcara y él lo dijera antes que yo me muera, simplemente así de bonito y así de sabroso lo hacía Samuel Lava, DJ Sammy allá en el cielo, que bonito lo hacía, escucha la tonada, escucha lo bonito del Perú para recordar a ese gran amigo que se nos ha adelantado allá en el cielo, Samuel Lava, DJ Sammy donde quiera que te encuentres, gran amigo, antes que me muera, Samuel Lava, DJ Sammy Ilusión Latina Familia Congreras Marquitos Don Delphi DJ Sammy Ahora el gato Si señor Bien Bien Ilusión Latina Vámonos El ramo de rosas Sabroso Ritmo Ay Vámonos Esa noche con la gente de la bola 8 Vámonos Recordando un gran amigo Samuel Lava DJ Sammy Allá en el cielo Vámonos El ramo de rosas Esa noche ilusión latina La comitiva enigmática Mi gran amigo el Deco Organización L.O.B. Toda la banda Ixelita Yolandita El bueno Ciri Y su esposa Familia Llambera Vámonos Ándele pingüino Los colonieros Nativitas Si señor Mira que bonito Recordando un gran amigo Si señor Para mis carnalitos Y los hermanos Caray Próximamente trabajando con ellos La gente del sonido Esparkenon Ándele Y Piotex Sabroso Megan especial dice Para mi hermosa Gaby Del Tortugo Hoy y siempre Con el sonido que deja huella Que bonito El ramo de rosas Vámonos Para Edgar Hasta el cielo De sus hermanas Ixelita y Yolandita Coacuila Vámonos Qué bonito El buen Pepe Mi El amiga Laura Toda la gente De la familia Aguilar Esa noche Ahí Es sabroso Esta noche Esa noche con mi gran amigo Geo Flexi Manía Recordando a Samuel Lama Allá en el cielo Ahí le va a ver Ahí Vámonos Qué sabroso Organización Bola 8 Gente cubano Cepillo Tortuga El Crucito Rigo Concho Irvinguapo Chuster Ándale Norberto Juanito El Ratón Bola 8 Santa María Tecuanulco Dirección Latina Qué sabroso Ahí le va El ramo de rosas Sabroso Ritmo Ay Mira qué sabroso La amiga Jolide Roo Organización L.O.B. Allá nos vemos con ellos en su transmisión Sabroso Vámonos Ahí le va Ahí le va Es en memoria Del Renni Lavería Organización Bola 8 Sabroso Sabroso Organización L.O.B. Catlonga La sensación Combo Nuevo Barrio Antillano Dany Boy Allá nos vemos con ellos Sabroso El viernes nos vamos Sonido Pacho Estéreo Rumba Sonido Sensación Barranco Y la familia Contreras Que bonita melodía Damas y caballeros Dentro de las melodías sabrosas Dentro de los clásicos Para la gente que está con nosotros A la gente que nada más y nada menos En este programa Pues nada más y nada menos Viene bailando bonito Viene bailando sabroso La gente que está Pues nada más y nada menos